Dance viewpoint Pa que baile pecado, pa que baili pecado Cómo tú lo mueves me tiene encantado Pa que baile pecado, pa que baile pecado Cómo tú lo mueves me tiene encantado De la cartera yo estoy hinchado Y el abdomen lo tengo implado Son cuarenta que celebra Uy ya tienes veinte y yo estoy matado ¡Mi vicio, mi vicio son las mujeres! ¡Mi vicio, mi vicio, ahí son las mujeres! ¡Mi vicio, mi vicio son las mujeres! ¡Mi vicio, ahí son las mujeres! Mambo, mambo ��도 Pa' que se compre una mansión, pa' que se compre un avión, pa' que se compre un maquinón, pa' que me dé su corazón.